Los usuarios del Parque Libertador que a diario se ejercita en este espacio público ahora tienen un complemento para fortalecer sus actividades físicas, mantener la buena salud y el sano entretenimiento con la instalación de 36 máquinas biosaludables en tres pérgolas con espacios techados construido en una gestión de la Alcaldía que destinó inversión de la descentralización. Nos encontramos en el Parque Libertador de La Chorrera En el año 2019, realizando una consulta ciudadana, la población escogió que desarrolláramos un proyecto de equipamiento dentro del parque que contempla tres grupos de máquinas biosaludables que encuentran techadas con un material transparente que es para evitar la afectación de agua y del clima. Este proyecto también incluye lo que es unas luminarias especiales que se activan en la noche para que las personas vengan a cualquier hora del día. También tienen lo que son los basureros y la lista de manuales de uso. Estas máquinas cuentan con un material especial de recubrimiento de unos polímeros que son especiales para evitar la suciedad, el agua y el sol que no son afectadas de forma directa sobre el tema del clima. Desde muy temprano y en horas de la tarde, decenas de ciudadanos acuden a ejercitarse de manera más segura y con los equipos apropiados para las actividades físicas. Hacemos el circuito diario aquí en el Parque Libertador y utilizamos esta pérgola desde las 7 de la mañana todos los días. Y nos gusta porque se ve la limpieza. Todos los días hay una cuadrilla que pasa limpieza, recoge la basura. La verdad es que los palacios nos han ayudado bastante y de paso gratis porque esto es para el pueblo y nos ha ayudado a adelgazar bastante. Nosotros hemos colocado disciplina. La gente puede venir, puede salir de su casa, puede salir de la rutina y caminar. Hacer el circuito es bien agradable. Seguimos impactando y transformando con obras y proyectos en los 18 corregimientos. Así se invierten tus impuestos, Alcaldía de la Chorrera.